El otro candidato lo colocamos a donde? Comenzó el conteo de votos de la elección presidencial en Venezuela, unos comicios cruciales en los que el presidente izquierdista Nicolás Maduro, que busca una nueva reelección, se juega la continuidad de 25 años de chavismo. En total hay 10 candidatos a la presidencia, pero su principal rival es Edmundo González Urrutia, representante de la popular líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política. Las mesas de votación comenzaron a cerrar a partir de las 6 de la tarde y Machado llamó a sus seguidores a permanecer en los centros para vigilar el escrutinio. Hemos luchado todos estos años para este día y estos son los minutos cruciales, las horas decisivas. Necesitamos que todos los venezolanos estén en su centro de votación acompañando a los miembros de mesa y a los testigos que conocen muy bien cuál es su tarea y cuáles son sus derechos. El proceso electoral es automatizado, con resultados centralizados por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Línea Oficialista ha indicado que esperará hasta tener una tendencia irreversible para anunciar resultados y no da informes parciales. Maduro aseguró el domingo que reconocerá y defenderá el resultado que divulgue el organismo electoral. Y reconozco y reconoceré al árbitro electoral los boletines oficiales y haré que se respeten.